Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les voy a mostrar estos weiraberd. Hoy voy a armar una coneja. Fíjense que lindo, trae todos los accesorios, la ropita. Y viene el peluche vacío y vos lo tenés que rellenar que trae también el relleno. Y también le podés poner un corazón con tu nombre. Está muy bueno, empecemos. Mirá, ya la rellené. La verdad que me encantó como quedó rellena. Le cambió la cara, es preciosa la orejita. La verdad que es muy linda. Mirá que gordita que quedó. Me encantó. Las orejas súper largas. No hay como le quita. Bueno. Y ahora hay que meterle bien relleno. Yo la hago bien gordita. Para que después los bracitos no queden tan flojitos. Y cuando le ponen los zapatitos queda parado. Así por lo menos la goza. Ah, pero esta no creo porque mirá. Fíjate. Lo que me olvidé, muéstrate. Trae zapatitos de bailarina, no sé cómo se llaman. Pero son de tela, con una cintita para atársela. También adentro de la bolsa traía este moñito. Y para rellenar el corazón. Este el corazón. Yo le voy a poner el corazón. Y tres ingredientes. Podés ponerle, hay un montón. Corazones, diamantes, estrella. Bueno, mirá. El corazón. Dice Javi. El diamante dice Pau. Y la estrella soy yo, por supuesto. Marce. Y mis deseos. Que termine la pandemia. Escribir en algo tan chiquitito. Fumitado. Y que algún día nos juntemos. ¿Qué te parece? Son mis deseos. Bueno. La voy a vestir. Fíjate que linda. No sabe que es suavecito que es el peluche. Hola Pau. Bueno. La voy a vestir. Con sus accesorios. Y le pongo el corazón adentro. La coneja terminada. Quedarle bonita. Yo no sé cómo ponerle bien la ropita. A lo mejor vos se la sabes poner mejor. Trae. Fíjate las botitas. Yo se las até. Por atrás. Le trae una cintita. Para atársela. Tipo valet. Esto es tul. La coronita de cartón. Que es media chota. Pero también. Fíjate que linda que queda. Trae este moñito de tela. Pero bueno. Le puse la coronita. Bueno. Misión cumplida. Ahora quiero video de mi cajita feliz. Chao. Buenas noches. Capaz que ya te dormiste. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.